Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. En el tema de Messi, que me dicen muchos por redes, es que cansa el tema de Messi. Bueno, pues sí, tienen ustedes toda la razón del mundo. Cansa, porque llevamos ya muchos meses escuchando que Messi quiere venir al Barcelona. Vamos a ver. Messi tiene un pedazo de casa en Castelldefels impresionante. Es un enamorado de Castelldefels. La mujer, tres cuartos de lo mismo. Los hijos están muy contentos en Castelldefels. Blanco y en botella leche. Messi terminará viviendo mucho más tiempo en Castelldefels que en cualquier parte del mundo. Donde tiene en casa también, por ejemplo, en Rosario, por ejemplo, en Miami. Y en algún sitio más que seguro que tendrán alguna residencia para vivir en momentos determinados del año. Eso lo sabe hasta el que asó la manteca. Lo sabe todo el mundo. Pero otra cosa es si el Barcelona puede realmente permitirse el lujo de fichar a Leo Messi. Ayer, reunión que nos pilló a todos por sorpresa en casa del señor Laporta. Parece que la casa del señor Laporta en la avenida Diagonal se haya convertido en las oficinas del FC Barcelona. En los últimos tiempos, así parece, señor Teoas. Que yo no entiendo por qué el señor Teoas tiene que ir al piso del señor Laporta a reunirse con él. Pueden reunirse donde quieran, a ver si me entienden. Pero en un restaurante, en el club. No, no, no. En casa del señor Laporta. Bueno, perfecto. No pasa absolutamente nada. Y con Messi, con el padre de Messi, perdón, tres cuartos de lo mismo. Se reúnen. Bueno, dicen que no hay oferta. Cinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta minutos de una reunión para que no haya ninguna oferta en firme. Y simplemente el señor Laporta le diga, oye, que vamos a tener el plan de viabilidad, ok. Y posiblemente hoy, hoy martes, ya esté el ok de ese plan de viabilidad. Pero, pero claro, como no dicen las cosas como son, y luego salen todos los palmeros, atláteres y correvidiles y algunos medios de comunicación. No los medios, sino algunos de los que escriben en medios de comunicación. Porque hay gente muy profesional en los medios de comunicación catalanes. Y doy fe de ello. Pero hay algunos que son muy simples, que con cobrar a final de mes les viene muy bien. Y el resto de los días mirando a derecha e izquierda, pero no de frente, a los lados. Y ya les viene bien. Porque no pasan a la historia, o no pasaran a la historia con un nombre dentro del periodismo. Pero sí que cobran de maravilla, viven estupendamente, y no se preocupan absolutamente de nada. Si hay que decir un día blanco, blanco, y si hay que decir otro día azul, pues azul. Pero eso de mantener una línea informativa, eso ni saben de qué se trata. Pero todos estos, que van de esa forma de ser, profesionalmente por la vida, a lo mejor su forma de ser particular también es igual. Pues ahora, es que Messi va a venir al Barcelona. Es que Messi quiere venir al Barcelona. El Padre lo ha dicho. ¿Y si el Padre está diciéndoles a todos ustedes lo que quiere que nosotros escuchemos? Porque el Padre sabe que la presión se la están metiendo desde la propia directiva. Si sale o no sale el tema, nadie podrá decir que Messi no quiera venir al Barcelona. Y si por estas de la vida fuera verdad, porque yo ya, de estos temas y estas historias que parten de la porta y compañía, empiezo a creerme ya lo justito o menos de lo justito, si finalmente viniera y aceptara esos 15, 12, 13 millones que dicen que le pueden dar, no más, netos, todos estos caraduras que el día que se marchaba Messi decían por redes sociales que Messi se marchaba por dinero, ¿qué van a decir? Si deja las ofertas de Arabia y las del Inter de Miami y viene a la más barata, ¿qué dirán todos estos caraduras y pelotas del reino? ¿Qué dirán? Se las van a comer enteras. Es que nadie se ha dado cuenta todavía de algo muy importante. La vuelta de Messi va a dejar retratados a muchos. Primero al presidente, porque es reconocer al presidente y a la directiva, porque primero están reconociendo el gravísimo error que cometieron en su día, que no vio. También es verdad que le interesa que vuelva Messi por una razón muy sencilla, y se la voy a decir inmediatamente. Al señor Laforta le interesa que venga Messi porque este año están en Montjuic, y el que viene posiblemente también. Porque aunque vaya de saber de construcción, de fechas, de términos, a nivel de cuándo se puede terminar esta obra, la otra o la de más allá, recuerden que es abogado. Y de construcción no tiene ni idea, como yo y como muchos. Y por mucho que le insistan y le digan, o sea, preocupe usted, señor Florentino Pérez, y lo vuelvo a repetir, sabe de construcción. Y la obra se le ha ido de tiempo. Se le va de tiempo. Y es un experto y un entendido. Ahora vamos a ir nosotros a dar lecciones a Florentino Pérez a nivel de construcción, de tiempos, etcétera, etcétera. Y los permisos de construcción me siguen diciendo que todavía no están. Los de derribo sí, pero los de construcción no. Pero lo que voy, lo que quería decir. ¿Saben por qué tiene tanto interés el señor Laforta en que venga Messi? ¿Quieren que se lo diga? Es muy sencillo. Porque vamos a Montjuic. Estamos en Montjuic. ¿Y quién llena Montjuic? ¿Quién puede llenar Montjuic? Leo. Esta es la jugada. Se quita un peso de encima por el enorme y estrepitoso fallo de dejarle marchar llorando por la puerta de atrás. Y encima ya tiene el cartel para que, sobre todo, los extranjeros puedan llenar Montjuic la próxima temporada. Porque me siguen contando que las peticiones de los socios o abonados del Barça de toda la vida no van tan viento en popa como alguno pensaba, incluso con las rebajas económicas que se han dado en los últimos días. Y la clave es Leo. ¿Que pudo ser ayer un paripelo de la entrada del padre y el propio presidente esperándole en la puerta del edificio? Puede ser. Leo ya sabemos que quiere venir. Y vendrá algún día al Barcelona. Eso es indiscutible. Messi volverá al Barcelona. Pero, de jugador, cuando ya lo ha hecho todo, sin tener un equipo que realmente pueda garantizarte éxito, sobre todo a nivel europeo. Yo, sinceramente, miren si aprecio y quiero a Leo. Y lo que he disfrutado con Leo. Pero, precisamente por querer tanto a una persona, a veces, tienes que pensar más en él que en tu propio interés. Yo siempre lo he visto de esta manera. Y me parece que, si viene, los brazos siempre estarán abiertos. Porque, repito, vive en Castelldefels. Porque tiene una casa maravillosa en Castelldefels. Y vive en Castelldefels cuando quiere, en la época que puede, escaparse. Este donde esté. Lo ha hecho cuando ha estado dos años en París. Y lo hará si finalmente juega afuera. Y si se queda en Barcelona. Y finalmente acepta cobrar tan poco y desechar las dos grandes ofertas que le están poniendo encima de la mesa. Pues, la gente que, hipócritamente, le decía pesetero y un montón de cosas más cuando se iba. Pues se las tendrá que comer con patatas fritas. El fichaje, se haga o no se haga, va a dejar retratados a un montón de gente. Y además, a la cantidad de hipócritas, tanto en medios de comunicación como en la afición en general, que cuando Messi se iba por la puerta de atrás, le dieron la razón al presidente. ¿Qué grande es el presidente? Nos, nos, nos quiere y quiere al club. Y antepone cualquier cosa al club. ¿Perdón? Y ahora se reconoce que Messi, eso es hipocresía. Ustedes le pueden, pueden disfrazarlo como quieran, pero eso es hipocresía pura y dura. De gente que, en su momento, aplaudió al señor Laporta por lo que hizo, y ahora aplauden al señor Laporta porque vuelve a traer al señor Messi. Mayor hipocresía no se puede juntar en tan poco tiempo. Ahora, todos desesperados. Algunos parecen que están como si les diera algo. ¡Ay, va a venir Messi! ¡Ay, va a venir esta ficholla! ¡Esta no sé qué! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, buen hombre? ¿Qué te pasa? Hay algunos de estos youtubers que están como... ¡Ay, no viven! ¡Ay, que va a venir! ¡Que ya va a firmar! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé cuánto! ¿Pero qué te pasa, buen hombre? ¿Y por qué no hiciste esa misma escenificación con el señor Laporta o en contra del señor Laporta cuando dejó marchar al señor Messi por la puerta de atrás? Ya está bien de tanta hipocresía y de tanta payasada. que llevamos ya años con toda esta historia y a mí particularmente me da vergüenza. Me da vergüenza. Tener que soportar a un sector del barcelonismo que son veletas y van al son que les interesa en un momento determinado. Y todo esto con el tiempo perjudica al propio club. Lo quieran reconocer o no. Y para terminar del tema Leo Messi, ayer también se habló de que tenían una reunión con los del Inter de Miami. O bien ayer o antes de ayer, porque Jorge está aquí, bueno, pues estaba hablando con el Inter de Miami. Y han venido los que deciden en el Inter de Miami, o de las personas que deciden, para ponerles una oferta importante en la mesa a Leo Messi. Y los de Arabia están esperando la respuesta y están en París para reunirse con Leo y con el padre. Sí, hoy podremos tener el plan de viabilidad. Pero el plan de viabilidad, y quiero repetirlo una vez más, es un plan para seguir unas directrices que rebajen la masa salarial. Porque si no rebajas la masa salarial, no has hecho absolutamente nada. Y claro, tú quieres sacar a Ansufati, quieres sacar a Rafinha, a Ferran Torres, a Kessie, no, si los quieres vender a todos, hasta a Untiti, Lenglet, ¿y por qué no están vendidos ya? ¿A qué esperan? ¿Qué tiene que ver que aprueben el plan o no? La Liga, que ya han dicho que sí, que lo aprueban y posiblemente hoy, ¿qué tiene que ver para estar vendiendo ya a los jugadores? Es que son de parvulario como si fueran pequeñitos que les tienen que decir ahora al recreo. Si son profesionales, ya tendrían que estar realizando ventas. ¿Saben por qué no han vendido? Porque siempre les pasa lo mismo. Se les hincha la boca. Vamos a vender, vamos a vender. El señor Florentino Pérez, este que odian tanto aquí en Cataluña, se ha quitado tres de una tacada. Por distintos motivos. 75 millones de ahorro. Cuando vende el Madrid, 85-90 millones. Casemiro, el último ejemplo. Y nosotros, para vender un jugador, bueno, pues es que parece que sea una odisea. Pero es que encima terminamos cediendo al equipo contrario al jugador y encima en muchas ocasiones o hemos pagado la ficha entera o parte de la ficha. Pero esto qué es? Y luego todas estas historias y todas estas aventuras que nos cuentan y todos estos relatos y, oiga, es que hemos ganado la liga. ¿Y? ¿Y? Una liga que ha sido merecida pero que ha sido insípida y que ha sido una liga en donde no has jugado bien y en donde los rivales que te iban a apretar en enero y ya te estaban dejando vía libre? ¿Qué me están contando? Porque si nos ponemos a hablar nos ponemos a hablar. Si no hay ningún problema. Aquí todo el mundo quiere hablar y todo quiere opinar. Todo el mundo quiere opinar y me parece fantástico. Pero opinemos con criterio. Porque nadie habla mucho de la Champions ni de la Euroblick pero el fracaso que hemos hecho este año en las dos competiciones es de hacérselo mirar. Y decían que teníamos plantilla para arrasar. Una plantilla para arrasar que este guijarro no se entera. Este guijarro cuando habla de la aporte y del Barça es tirar mierda y no sé qué y no sé cuánto. Vamos a arrasar en Europa. ¿Y dónde está? Lo que hemos arrasado. Si nos han tirado las primeras de cambio en un sitio y en otro. ¿Y vamos a traer a Messi que ya con 36 años necesita un equipo muy, 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 muy muy fuerte físicamente y de velocidad con los tiempos que corren para hacer una andadura en Champions y en Euroblick? ¿Tenemos ese equipo? No. ¿Y si traes a Messi vas a traer a los 14 que estás nombrando constantemente aparte ya de Íñigo Martínez que ya sabemos que va a venir? ¿Qué equipo quieren preparar? ¿O es simplemente una cortina de humo todo esto? ¿O es una cortina de humo aunque viniera finalmente Messi para que en el fondo sea la atracción en Montjuic y en el estadio partido tras partido y que en el fondo bueno pues te quedas con una plantilla más o menos muy parecida a la de este año? pero se va en Sufati y Jarro tranquilo que se va yo no lo veo tan claro se va Rafinha yo no lo veo tan claro oiga es que Kessier lo quiere el Liverpool coño Kessier llevan ya tres meses diciendo que lo quiere el Milán que lo quiere el Paris Saint Germain que lo quiere no sé quién que lo quiere no sé cuánto estamos siempre igual Lenglet estaba ya vendido al Tottenham desde hace ya dos meses y todavía no se ha vendido es que ya está bien ya de contar tantas milongas hay magníficos profesionales en los medios de comunicación catalanes a nivel deportivo y conozco tengo el privilegio de conocer a los mejores o a casi todos los mejores pero hay otros que realmente podrían dedicarse a otra cosa porque no sé si es la inexperiencia la juventud en muchos casos el no haber trabajado con los mejores evidentemente y el desconocimiento en muchos casos hoy es alguno ya no te digo los youtubers estos que van a las ruedas de prensa y le preguntan al señor Bartomeu señor Bartomeu ¿tiene ganas de volver a presentarse el próximo mandato? y que sea el propio Bartomeu que le diga como usted sabe o debería saber yo no me puedo presentar al próximo mandato porque he hecho los dos ya correspondientes y no puedo hacer un tercero este es el nivel el nivel el nivel el nivelazo como alguno puede pensar bueno pues ya veremos lo que pasa en las próximas horas yo en el tema Messi la verdad es que estoy súper desorientado soy sincero estoy desorientado si viene no viene paripé teatro realidad pues ya es que ya ¿no? ¡Gracias!